Bueno, desde horas de la madrugada ya tenemos prácticamente todo el despliegue operacional tanto urbano como rural en este certamen. Un parte de tranquilidad y lo que queremos realmente, esos esfuerzos ingentes que hemos venido realizando con toda la institucionalidad, nos permitirán a lo largo de todo este día generar unas muy buenas expectativas. Y por supuesto, queremos extender la invitación a todos los ciudadanos para que lleguen allí a las mesas y de manera voluntaria realmente sean ustedes quienes tomen la decisión por quien van a votar. En ese orden de ideas, la policía metropolitana y toda la institucionalidad seguiremos todo el día en aras precisamente de generar esa gran expectativa de poder generar toda la seguridad, la tranquilidad, especialmente con motivo de este certamen electoral. ¿Cuántos uniformados están cuidando las elecciones en la área metropolitana? En estos momentos tenemos un parte de 1.200 hombres, aparte de las unidades que tenemos como reserva estratégica y de grupos de apoyo. A su vez tenemos dos helicópteros, dos Blajot, que en estos momentos están al mando de un señor general y que en ese orden de ideas nosotros estaremos muy pendientes, especialmente para las áreas rurales. Gracias.